Hemos dejado la iglesia de San Isidoro y salimos por la Puerta de la Sombra o la Puerta Norte. Nos disponemos ahí buscando la calle nueva Obispo Cobo, dejándonos caer por el convento de la Victoria hasta el Hospital de Santiago. Otra de las joyas de las que disponemos en esta ciudad, así que nos paramos a ver y comentar esta plaza de mucha historia en nuestra ciudad, pues en ella teníamos un hospital que era regido por los caritativos religiosos de los hermanos de San Juan de Dios. De este episodio ya hemos comentado en esta serie, en Murallas Segundo Cinturón y podemos verlo en Youtube, Murallas Segunda Parte Segundo Cinturón de Murallas. Comentaremos algo de este hospital. Ya en el siglo XIX fue la posada o parador de San Juan de Dios, habilitada en lo que había sido convento y hospital del mismo nombre. Sin embargo, antes de la llegada de esta misericordiosa Orde, que fue en 1601, existió en el sitio el Hospital de Pobres de Jesucristo y era regentado por la Cofredía de la Veracruz. En el siglo XVI y XVIII se llegaron a representar comedias en su recinto, probablemente en el espacio conocido como el Corralazo. Suprimido en 1820, se restableció en 1824, pero se volvió a cerrar en 1836, subastándose al fin en 1843, año en que lo adquirió Don Francisco de Paula y Torrente para convertirlo en deferido establecimiento hotelero. Lo más representativo que nos queda en este lugar es la fachada de esta nueva edificación que no se corresponde con los escudos que encontramos encima de su puerta. Esto se debe a una casa que se encontraba en la esquina y quedaba a la calle de los mesones. Pero ya sabemos que la piqueta y el dinero se llevan muy bien y aparte de dejarnos sin una casa de piedra toda labrada nos dejó esta arquitectura discreta de los años 60 del siglo XX. Y si algo podemos agradecerle son los escudos para que perdure y las generaciones presentes y futuras puedan verlos. Y este que vemos en la calle o plaza clorista Cazawa que nos presenta el escudo de la Orden de Alcántara o Calatrava, así como un brazo sosteniendo una palma con tres coronas a tributo iconográfico del domírico San Pedro Mártir. El otro no hemos averiguado a qué se debe. Dejamos la plaza del clorista Cazawa y salimos a la calle nueva Obispo Cobo. Al principio de esta calle y donde finaliza la calle mesones teníamos una hermosa puerta que daba entrada al interior del segundo recinto amurallado que tenía en nuestra ciudad. De esta algo hemos comentado en el episodio del segundo cinturón de Monara. Era una bella puerta. Aquí la recreamos con la puerta de nuestra vecina y hermana Baeza. La puerta que nos referimos era precisamente la puerta nueva o puerta de Baeza. Es una pena que no podamos disfrutar de esta hermosa puerta que nos comentan nuestros historiadores más afanados, pero como hemos repetido muchas veces, el pico y el desinterés de nuestros antecesores nos han privado de muchísimos monumentos, ahora por su mala conservación o por emular el progreso. Según hemos comentado en el episodio dedicado a esta puerta, ya en 1559 se tienen noticias de ella, encerrarla o abrirla dependiendo de las circunstancias, unas veces por la epidemia y otras por vigilar la entrada a nuestra ciudad, que ya existía antes de la calle nueva. En el siglo XVI, en su primera década, debió de reconstruirse en un estilo de primitivo plateresco y lo atestiguaba su precioso arco Calpanet y como comentamos anteriormente en la puerta, ésta estaba dotada de capillas y en ella se veneraba un cuadro del pintor vetense Juan Esteba de Medina, en el cual estaban reflejados la Virgen del Rosario y los santos Santo Domingo, San Francisco de Asís y San Francisco de Paula. Dejando ya esto, pasamos a ver lo que queda del convento de la Victoria, que estaba situado al lado de esta puerta a su derecha y el hospital del que hemos comentado algo de los hermanos de San Juan de Dios se encontraba a la izquierda. Como venimos del claro arco de San Isidoro y nos vamos al encontrar con el convento de la Victoria, al que se accedía traspasando el bellísimo arco de San Juan de Dios o Puerta Nueva de la que acabamos de hablar. Antes de penetrar en el convento comentaremos un poco sobre Úbeda. Tras un largo recorrido de más de 14 años y un enorme esfuerzo de muchas personas y de todas las instituciones locales, provinciales, autonómicas, nacionales e internacionales, el 3 de julio del año 2003 el Comité del Patrimonio Mundial declaró que los conjuntos monumentales renacentistas de Úbeda y Baeza al poseer valores universales excepcionales se ordenó su inclusión en la lista de los lugares del patrimonio mundial. Dicho catalogación supuso un éxito colectivo de ambas ciudades, de las instituciones y sobre todo fue también un refuerzo del orgullo local para toda la ciudadanía al ver reconocido por la UNESCO nuestro patrimonio con categoría universal. Decía el presbítero don Manuel Martés que podíamos decir sin temor a equivocarnos que Úbeda es además de uno de los más bellos tratados de arte que pueden existir en el mundo fue fundado un auténtico y verdadero tratado de teología tallada en piedra o llevado al lienzo por el pincel de ilustres pintores. Repasados algunos apuntes de nuestra historia ahora nos toca hablar de este convento. fue fundado este convento de Nuestra Señora de la Victoria y perteneciente a los mínimos de San Francisco fue fundado en 1557 e inaugurado el día de la purificación de Nuestra Señora y dotado con 24 religiosos aunque es de imaginar que muy precariamente pues lo cierto es que al año siguiente es cuando se están adquiriendo casas en su alrededor por el conde de Santisteban del Puerto Rodrigo de Benavides y Mesías parece que don Rodrigo hijo de don Diego cuarto conde de Santisteban del Puerto y gentihombre de Felipe II su miel de don Juan de Austria y su lugar teniente en la batalla de Lepanto del que era muy estimado alférez del marquer de los Vélez y capitán general de Guadí cuando la rebelión de los moricos fue premiado por sus muchos servicios en la guerra que promovieron los moriscos del reino de Granada estuvo al servicio de don Juan de Austria como camarero mayor y asistió a la batalla de Lepanto dotó a su fundación con mucha hacienda y a su fallecimiento en 1585 fue sepultado en la capilla mayor en cuyos paredones aún en pie podemos ver su escudo de alma lo fundó con licencia del obispo don Jaén don Diego Tavera y fue enterrado como hemos comentado anteriormente en la capilla mayor la cual comienza a erigirse en 1591 siguiendo dibujos de Diego Gil y otras familias de alto rango fueron enterradas en algunas de las capillas de este templo por ejemplo de la familia de los Vandilvia y los Cárdenas e incluso algunos más y los Cárdenas y los Cárdenas Gracias por ver el video.